Hey, ¿qué tal? Mi nombre es WallSantiago y hoy les enseño la tienda de Star Wars. Vamos a ello. Faltan 15 segundos, 10 segundos. Ojito, no se olviden de utilizar el código de creador que es WallSantiago. En serio me ayudan muchísimo. Ahora sí, uno. Ojito, 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 que ya está el Kylo Ren. Miren esto. Es que de verdad, muchas de esas cosas son hermosas. No todo, ¿no? Pero cada quien tiene sus gustos. Y eso es lo que lo hace único. Ojito, ojito. Miren. No me había dado cuenta de esta que había salido antes. Oh, miren esto. El Boba Fett. Wow. No. No. Y. y qué tal les parece esta tienda buena o mala y y y y y y y y y